Mega Show Eventos, Filmación y Producciones, presenta, presenta, Gran Invitación 2023 El directorio del Sindicato Mixto de Transportes, Laja, saludan a usted muy cordialmente y tienen el agrado de invitarles a celebrar el 24 aniversario con una misa de salud y bendición de movilidades misma que se realizará el día jueves 6 de julio del presente a horas 12 pm en la cancha Franza Mayo V Sector E Pasada la ceremonia religiosa, ruegan acompañar a la gran decepción social en el mismo lugar donde estaremos disfrutando, bailando y gozando hasta más no poder con nuestra super cartelera musical totalmente en vivo Con todos sus éxitos musicales llega Agrupación Los Sensuales ¡Hola! ¡Para aquí la agrupación! ¡Los chicos sensuales! ¡Eso ha sido! ¡Cinturita! ¡Galerita! 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 ¡Que levanto a mi gente! ¡Hola! ¡Somos Pégrenos de los Chicos! ¡Censuales! ¡Y queremos continuar con nuestra presentación para este 6 de julio! Estaremos en el sindicato mixto Trans Laja Queremos pedir más con muchísimas gracias Al señor Evel John Sarabia Y al señor Porfirio Al señor Freddy, al señor Marcos Al señor Johnny Quispe, al señor Reinaldo Y al señor Rollis Vamos a estar con todo nuestro respeto variado Somos people los chicos sensuales No te equivoques El príncipe del amor Éxitos y más éxitos Con el Gonzalito Hola amigos, ¿cómo están? Decime recordar el saludo de tu amigo Gonzalito Paucara, el genio de la zona En esta oportunidad Quiero confirmar mi presencia Este 6 de julio En su 24º aniversario Del sindicato mixto de transportes Laja Quiero agradecer al directorio 2022-2024 Así que amigos, espérenos Ahí estaremos cantando Bailando Todas nuestras canciones Y con todos los éxitos musicales Que nunca pasan de moda Llega Diego Soria El poder de la cumbia Hola queridos amigos Les habla Diego Soria El vocalista Del poder de la cumbia Y quiero mandar un saludo Muy especial El sindicato mixto de transporte El sindicato mixto de transporte Laja Y participales que este 6 de julio Estaremos presente Estaremos presente allá Para compartir un vaso de champán Con todos los socios Por su aniversario Quiero saludar en especial Ahí está Para mis grandes amigos Del directorio 20-22 Al señor Emil John Saravia Y también a don Porfirio Choque Freddy Chauca Marco Antonio Nina Johnny Quispe Alvarez Reinaldo Paxi Y por último A Franz Mamani Un abrazo Para todos ellos Y mi presencia Para ese día Confirmada ¿Sí? Un abrazo A todos los socios Ahí nos vemos Yo por él ¡Cachai! ¡Oye! Y otra sorpresa Diego Soria Cocumbia Fusión señores Se arriba Las palmas Las palmas Las palmas Se arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Pimicia! Sin que cruz Y dónde está la gente Bacionele Tu tiba del sur Así, así ¡Qué malitos! Tu tiba se arriba Tu tiba Tu tiba ¡Qué malitos señores! Aquí en escenario Cintia Cruz La viva del sur Dice Hola, hola ¿Qué tal mis amigos? Reciban en el saludo cordial De la jornada Cintia Cruz Quiero confirmarles Mi presentación Para este 6 de julio Estaremos Con el sindicato De transporte Lajo Claro que sí Quiero saludar A señor Eber Sarabia Porfirio Choque Freddy Chauca Marco Lina Johnny Quispe Fernando Paxi Y Rolly Mamani Ahí está nuestro director Y gracias a ellos Estamos presentes En este bonito lugar Bailando y cantando Todos nuestros éxitos Y premisas Así que no se lo pueden perder La cita Este 6 de julio Con el sindicato Transland Ahí no Todo esto acompañado Por la potencia Espectacular Del sistema De sonido Audio Mar Así mismo Hacemos partícipes A todos nuestros socios Asalariados Y a sus dignísimas esposas A participar De este evento Tan importante A todas nuestras amistades Y familiares Que no pudimos hacer llegar La invitación correspondiente Pedimos mil disculpas Y lo hacemos a través De este medio A través De este medio Este gran evento Será registrado Por las cámaras de Mega Show Eventos Filmación Y producciones El Alto Julio 2023 2023